La pandemia del coronavirus también ha puesto a prueba el enorme corazón de miles de personas que se inventan retos con el gesto más noble para ayudar a los que menos tienen o a quienes por necesidad tienen que salir a trabajar para ganarse la vida, aún con el riesgo de contagiarse. Un claro ejemplo es Rodolfo Pizarro, el delantero mexicano del Inter de Miami, fue nominado para una extraordinaria tarea y la cumplió. ¿De qué se trata? A través de la aplicación de Uber Eats, Pizarro solicitó una exquisita cena, sin embargo, no precisó el número exacto del domicilio donde serían entregados los alimentos. La persona encargada de llevar de la comida fue una mujer de nombre Lisa, a la que le devolvió la felicidad en cuestión de minutos, y es que al no haber una ubicación exacta, se puso en contacto con Pizarro, y es justo a partir de esta conversación cuando se eriza la piel. Hola, ¿tienes el pedido? Le preguntó Pizarro. Hola Rodolfo, sí, justo me acaban de dar el pedido, voy contigo ahora, pero necesito el número del apartamento, ¿me lo puedes dar? Pero el futbolista no se lo dio, hizo algo mejor con estas palabras. La cena es para ti, gracias por trabajar en estos momentos difíciles, disfruta. La repartidora de Uber no lo podía creer, incluso llegó a decirle que no podía aceptarlo, pero Pizarro insistió, le dijo que era para ella y su familia, y entonces Lisa le escribió, Dios te bendiga mi amigo, me estás haciendo llorar, tú eres un ángel disfrazado. Al final, la conversación concluyó con un dulce buenas noches y unos emoticones de corazones y sonrisas. Rodolfo Pizarro compartió el reto en Twitter y propuso a sus nominados que de seguro harán brotar más lágrimas de felicidad. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.